San Saturrino, coordinador de EH Bildu en Araba. Señor San Saturrino, Egunon, Etaungi Torri. Egunon, gracias. Bueno, mañana tenemos ese 8 de marzo, Día para la Igualdad. No sé cómo ha evolucionado el porcentaje de mujeres en la dirección de EH Bildu en Araba, cómo ha sido en los últimos años, ¿no? Esa evolución de candidaturas y de personas, mujeres con responsabilidad dentro de la coalición. Igual, si me permites, y entro a ese momento, yo creo que mañana es 8 de marzo y lo que toca lo primero es reconocer el trabajo durante décadas del movimiento feminista y lo logrado a lo largo de estos últimos años con hitos importantes como la última huelga del 2018, del 8 de marzo. Y de alguna manera lo que han conseguido, y creo que hay que ponerlo en valor, es hitos que hasta ahora eran impensables, y que incluso formaciones políticas que hasta hace muy poco no se definían como feministas se sientan obligadas, seguramente desde el convencimiento, pero se sientan obligadas a definirse como feministas. En ese sentido, nuestro reconocimiento a ese movimiento feminista que ha situado este 8 de marzo en una reflexión que compartimos, que es una reflexión profunda sobre el sistema de cuidados desde la igualdad. Dicho eso, Bildu siempre se ha definido como feminista y desde su formación siempre ha tenido muy en cuenta, digamos, la paridad. Al final, es cierto que la sociedad heteropatriarcal en la que vivimos nos afecta de manera transversal a todos y a todas, pero bueno, siempre hemos prestado especial atención, siempre hemos planteado las candidaturas en cremallera, es decir, a pesar de que la ley no obligue a ello, y así lo hacemos a día de hoy también. Y bueno, pues, por ejemplo, digamos, la dirección de Araba, la mesa política de Araba, cuando se constituyó de forma paritaria, nueve hombres y ocho mujeres, un poquito por encima de los hombres, es cierto que, bueno, ahora ha habido alguna variación, sobre todo por los representantes de los partidos políticos en esa mesa, y ahora estamos en 10-7, pero bueno, creo que la apuesta feminista de Euskal Herria Bildu está fuera de toda duda. En estas elecciones, las principales candidatas, tanto en Araba como en Gasteiz, como en Laudio, son mujeres y en eso trabajamos. ¿Qué ha pesado, por ejemplo, para que Rocío Vitero sean la candidata de Euskal Herria Bildu al Ayuntamiento de Vitoria y Eva López Arroyave a diputada general de Araba? Pues en ambos casos, que eran las personas que la meditancia de Euskal Herria Bildu consideró las mejor preparadas y las que mejor representaban el proyecto político de Euskal Herria Bildu. Al margen de que fueran hombres o mujeres, y reconociendo que desde Euskal Herria Bildu hacemos una apuesta porque las mujeres tomen también cargos de responsabilidad, esas dos personas fueron consideradas las mejores para representar el proyecto de Euskal Herria Bildu en Araba. Quiero hablar también del 3 de marzo, que es la efeméride que acabamos de celebrar hace unos días, y dos cuestiones le quiero preguntar. ¿Qué lectura hace, por ejemplo, de que el Partido Popular por primera vez vaya a esa ofrenda floral? ¿Cómo hay que interpretar ese paso dado por el Partido Popular en torno al 3 de marzo? Yo entiendo que al final, durante décadas, y ha habido décadas muy complicadas en el recuerdo del 3 de marzo, se ha ido creando una conciencia de ciudad y un reconocimiento a aquella lucha, un homenaje a las personas asesinadas aquel día, y de alguna manera, antes de hablar del feminismo, y como la percepción social obliga, de alguna manera, también a modificar sus posturas a los partidos. Y entiendo que en esa dirección va, no ha sido el único que ha ido sumándose, o el único partido que ha ido sumándose a las ofrendas florales, que hasta ahora no hacían. El Partido Nacionalista Vasco, el PSOE, hace años no hacían ofrenda floral, vienen los últimos años haciéndolo, y la última ha sido la del Partido Popular. Es cierto que respecto al 3 de marzo, al reconocimiento de las víctimas, y de alguna manera al derecho a la verdad y a la reparación, hay elementos que hay que tener muy en cuenta, y nosotros consideramos, y en este caso coincidimos, por ejemplo, con el alcalde Gorka Hurtarán, que más allá de las ofrendas florales, hace falta dar pasos en el reconocimiento de lo ocurrido, en el esclarecimiento y en las responsabilidades. Y en ese sentido, creemos que tanto el gobierno del Estado, y con el PSOE a la cabeza, como el PP, desde luego tienen mucho camino que recorrer en el reconocimiento de todo lo ocurrido. Y pues, por ejemplo, el Partido Popular sigue teniendo, como presidente, ya falleció, pero era el presidente honorífico, uno de los responsables de la matanza del 3 de marzo. Manuel Fraga y Iribarne. Efectivamente. Y la otra cuestión que le quería preguntar es porque ayer mismo el Instituto Ahora, Dios he visto, bueno, a ese convenio también con la Asociación 3 de Marzo, parece que ya toda esta cuestión está despejada, y hay que caminar ya un poco al contenido y al continente. ¿Qué le parece todo lo ocurrido en las últimas semanas y cómo tiene que ser ese futuro memorial? Está feo ponerse medallas, pero quiero echar un poco para atrás y recordar que en el primer programa de Bildu, de cara a las elecciones municipales de Gasteiz, apareció por primera vez el proyecto de memorial en la iglesia de San Francisco. Fue la primera vez que se puso encima de la mesa, afortunadamente eso ha tenido su recorrido, y quiero recordar también que en 2016, cuando el actual obispo de Gasteiz tomó su cargo, estuvimos reunidos con él y le hicimos un planteamiento. Le dijimos, hay una percepción social importante en torno al 3 de Marzo y creemos que sería un importante gesto en la toma de posesión de su cargo, que de alguna manera cediera ese edificio a la ciudad para que fuera, de alguna manera, un memorial de lo ocurrido. En aquel momento no nos hizo caso. Bueno, lo cierto es que han pasado unos cuantos años y eso está avanzando. Nosotros creemos que es fundamental que avance, que es fundamental que se atienda a las demandas de los colectivos sociales y de las asociaciones de la asociación de víctimas del 3 de Marzo a la hora de constituir el patronato, la fundación y demás, porque eso también garantiza que, de alguna manera, el contenido que posteriormente tenga ese memorial, bueno, pues se ha consensuado con todas las asociaciones, que son, al fin y al cabo, las que han portado la bandera de ese memorial. Hablemos de corrupción. ¿Hay suficientes medidas anticorrupción en los partidos? ¿Hay suficiente control del dinero público y los intereses públicos? Entiendo que principalmente es en las instituciones donde debería de haber, en los partidos políticos, también. En este sentido, bueno, eso os lo repetimos muchas veces y con orgullo. A día de hoy, Euskal Herria Bildu sigue siendo una formación en la que su casillero de casos de corrupción sigue estando a cero. Y sí es cierto que percibimos cierta relajación a la hora de tomar medidas contra la corrupción. Se están dando casos importantes. El último, digamos, el caso de corrupción destapado más importante de este país, el caso de Miguel. Y vemos que desde las instituciones, a lo mejor hay relajación a la hora de tomar medidas. Desde Euskal Herria Bildu hemos planteado diferentes medidas, desde la creación de una oficina de buenas prácticas y anticorrupción, hacer diferentes estudios sobre los cárteles, los diferentes cárteles que ha habido, de consultoras, de constructoras y demás. Además, la respuesta por parte tanto del PNV como del PSOE ha sido negativa en todas estas propuestas. Y, por ejemplo, el caso de la oficina por las buenas prácticas y anticorrupción se ha puesto en marcha en Afarroga. No es una cosa que sea imposible de hacer y no se está haciendo. Nos preocupa también la relajación a la hora de tomar medidas contra las personas afectadas por los casos de corrupción y que después de 13 años de que saliera a la luz el caso de Miguel, todavía las personas condenadas con sentencia firme sigan trabajando en sociedades públicas. Porque esto al final genera una percepción social de que tampoco es tan grave. Y nosotros creemos que es muy grave, que contribuye de manera muy grave además al desprestigio de la política, que en este momento es tan preocupante. Y hay otro elemento también que creemos que es importante a la hora de atajar la corrupción. Y es el derecho al anonimato de las personas denunciantes. Lo vimos con el caso de Miguel. La persona que denunció pasó un auténtico calvario durante años. Es evidente que no se garantiza el derecho al anonimato. Hemos conocido ahora mismo un caso en el Parlamento, en el que un parlamentario de Euskal Herria Bildu denuncia ante la Comisión de Ética un caso de un alto cargo que está firmando licitaciones de la empresa en la que trabajaba. Y resulta que la abogada de la persona denunciada le manda un e-mail amenazante. Esto es un problema. Es un problema cuando, de alguna manera, el clima instalado en el país de amiguismo y de clientelismo retrae a las personas de denunciar los casos de corrupción. Ha hablado de esa oficina de buenas prácticas, esa oficina anticorrupción. Sería complementaria a las medidas que quieren impulsar en el próximo pleno del Ayuntamiento de Vitoria, esas cláusulas anticorrupción en los contratos. Sí, por supuesto. Todas las medidas son complementarias. Y en el caso de las cláusulas, lo que hemos visto es que son absolutamente necesarias. En el Ayuntamiento de Gasteiz ha pasado que, en este caso, la empresa Estoa, que estaba implicada y uno de sus representantes condenado por el caso de Miguel, sigue contratando con ayuntamientos y entidades locales. En el sentido, es cierto que, tal y como se habían realizado las contrataciones, jurídicamente es muy dificultoso romper esos contratos, pero existe la posibilidad de introducir cláusulas de anticorrupción en esos contratos que permitirían poder romperlos en un momento dado. Sobre la transparencia de las instituciones, ¿debe haberla también en las cuadrillas del territorio? En las últimas semanas también se está poniendo el foco sobre ellas. ¿Debe haber transparencia en todas las instituciones públicas? Ese es nuestro compromiso. ¿Hay transparencia ahora mismo en las cuadrillas? Digamos que en las cuadrillas, a lo largo de muchos años, han venido haciendo contrataciones, no voy a decir de manera irregular, pero sí, bueno, pues, digamos, no mediante concurso público y no, digamos, de la manera más transparente posible. Esto nos ocurrió a nosotros cuando entramos a gobernar la cuadrilla de Gorbella Aldea y la de Lautada, pues, bueno, vimos cómo estaba la situación de personal laboral, de, bueno, pues, de interinidad y demás. Es necesario dar un vuelco también en esas instituciones, que igual son menos conocidas en el territorio, y hay que establecer también, digamos, mecanismos para que las personas que ahora mismo trabajan en esas cuadrillas, bueno, pues, accedan a, digamos, a un sistema regulado de contratación. Hoy vamos a conocer algunas propuestas en torno a eso que va a presentar la candidata de EH Bildu. Efectivamente, no voy a desvelarlas yo. Le escucharemos en el informativo de la una y media esa propuesta. Cuando volvió a ser reelegido como coordinador de Araba, hizo especial hincapié en el desarrollo de las energías renovables, que es un debate que tenemos ya y que vamos a tener también en los próximos años. Hablaba de un acuerdo político-social en materias de renovables. ¿Lo ve posible a día de hoy? Lo veo no solo posible, sino deseable y necesario. Entonces hablábamos, veníamos de presentar Araba Cero Carbono, digamos, la propuesta de Euskal Herria Bildu para la descarbonización del territorio. Y, de alguna manera, la reflexión que hacíamos es, que el reto, digamos, de descarbonización es de tal dimensión que difícilmente una formación política, por mucha mayoría absoluta que pueda tener en un momento dado, puede desarrollarlo a lo largo de décadas. Estamos hablando de objetivos estratégicos a 2050. En ese sentido, planteamos que es necesario por lo menos alcanzar unos mínimos acuerdos para garantizar que ese proceso de descarbonización avanza en el futuro. Es lo que... En otros ámbitos hablamos de acuerdos de Estado en materias, digamos, que son estratégicas y que son importantes. Es cierto que no vemos el clima para poder sentarnos tranquilamente y avanzar en ese sentido. Hay, seguramente, elementos que dificultan el poder alcanzar acuerdos, pero creo que tenemos que desgranarlos y que tenemos que ir avanzando en ese sentido. Y, seguramente, el principal escollo esté en el modelo de implantación de esas renovables, ¿no? En quién las implanta, para qué las implanta, esa energía generada, dónde repercute y dónde van los beneficios, ¿no? Y ahí, seguramente, es donde tenemos el principal escollo con el Partido Nacionalista Vasco, en este caso. Se ha hablado mucho del modelo, ¿no?, de eólicas en nuestro territorio. ¿La defensa de unos u otros proyectos va a depender de cada uno de esos proyectos del municipio donde se quiera instalar? A ver, nosotros lo que planteamos es que el despliegue de las renovables tiene que ser de manera ordenada. Es decir, hay que hacer una reflexión que es a la vez sencilla y a la vez compleja de cómo vamos a avanzar en esa descarbonización, ¿no? Nosotros y nosotras, en la reflexión que hicimos en Arava Cero Carbono, en ese documento, bueno, somos absolutamente dependientes energéticamente, por un lado. Tenemos una dependencia que aproximadamente el 90% de la energía la importamos. Además, somos grandes consumidores. En este país consumimos lo que correspondería a tres planetas. Eso no es sostenible y no es viable. Hay que hacer un ejercicio. El ejercicio es qué vamos a consumir en los próximos años, cuáles son los objetivos, digamos, de reducción de consumo de energía 2030, 2040, 2050, y cuánto vamos a generar en el propio territorio. Y ese es un poco el ejercicio que hicimos focalizando principalmente en 2030, como primer escalón, qué tenemos que generar en 2030. Y ahí nosotros hacíamos una propuesta muy concreta y planteábamos que hay que avanzar evidentemente por la democratización que supone de la energía en, digamos, proyectos de pequeña escala, de comunidades energéticas y demás. Eso hay que hacerlo. Pero luego también hay que hablar de gran escala. Y ahí planteábamos en eólicas la repotenciación de los dos parques actuales que pronto llegarán al final de su vida útil. Y nuestro cálculo es que se puede triplicar la generación en Badaya y en Elguea-Urquilla. Sí planteábamos que habría que generar alrededor de 70 megavatios, habría que instalar alrededor de 70 megavatios en eólicas que deberíamos sentarnos y acordar cuál es la mejor ubicación para ese proyecto eólico. Y luego con fotovoltaicas también planteábamos una serie de zonas degradadas. Y quiero decir, si las cosas se hacen de manera ordenada y se hacen bien, no es tanto el espacio necesario a ocupar en la generación de renovadores. Por ejemplo, en Aramayo, que ya sabemos que se va a colocar una instalación para medir el viento, ¿qué va a pesar más? ¿El modelo que defiende Euskal Herriabildu y que comparte con la empresa que quiere impulsar o ese sentimiento que tienen ahora mismo los vecinos de Aramayo? De momento, parece de rechazo al proyecto. ¿Qué va a pesar más en Euskal Herriabildu en este proyecto en Aramayo? ¿El modelo o lo que digan los vecinos? A puertas de las elecciones, claro. Sí, sí. Entiendo. Nosotros sí, nosotros estamos diciendo una cosa y creo que es importante y es la transición energética hay que hacerla, no hay alternativa. Hay que hacerla, creemos que es una oportunidad importante en la democratización de la energía e incluso es un elemento de transformación social importante, pero hay que hacerla con la gente. Es decir, esto no se puede hacer en contra de la ciudadanía. Ahí lo que planteamos es que son necesarios procesos deliberativos profundos, tanto comarcales como municipales. es decir, no se trata tanto de molinos sí, molinos no, o fotovoltaicas sí, o fotovoltaicas no, sino cuál es la situación actual, qué queremos, cómo vamos a avanzar hacia esa descarbonización y en torno a todo eso, en torno a lo que hay que debatir. Luego, en torno a los proyectos concretos, antes decía, haría falta orden y concierto, no lo hay y eso no puede paralizarnos tampoco, pero el hecho de que nos parezca que digamos, el modelo que parece que Statcraft está dispuesto a explorar es interesante, no significa que nos parezca bien cualquier ubicación. Entonces, el modelo nos parece interesante y nos parece que debe ser explorado y luego hay otro montón de incógnitas que habrá que ir resolviendo por el camino, es decir, se va a poner una torre de medición habrá que ver si hay viento o no, habrá que ver los estudios de impacto ambiental y qué dicen al respecto y todo esto habrá que hacerlo también con la ciudadanía de Aramayo. Vamos a entrar ya en campaña en las próximas semanas, ¿han completado todas las listas electorales de Euskal Herria Bildu en todos los municipios de Araba? No, todavía no. ¿En qué porcentaje está, digamos? En un porcentaje alto, alto. Hemos presentado 37 cabezas de listas si no me equivoco, se están elaborando una veintena y han cerrado digamos el proceso, otras tantas están en ese trabajo y seguramente presentaremos más candidaturas al final en los plazos legales que son hacia mediados de abril. Euskal Herria Bildu desde, digamos, el surgimiento de Bildu ha ido creciendo en implantación en el territorio y eso es algo que nos alegra. Empezamos con 32 candidaturas en 2011, 35 en 2015, 38 en 2019. Nuestro objetivo es superar las 40 candidaturas en 2023 y en ese trabajo estamos. Al final, cada municipio tiene su realidad, creo que tampoco se le escapa a nadie, antes hablaba del desprestigio de la política y que, bueno, es cierto que contábamos con que podía resultar dificultoso ir conformando esas candidaturas, para nuestra sorpresa no nos ha resultado tan dificultoso como creíamos, sabiendo que es difícil dar ese paso y aprovecho de alguna manera para agradecer a todas esas personas que van a conformar las candidaturas de Euskal Herria Bildu en municipios, juntas generales y demás, bueno, pues porque sé que es difícil dar ese paso, la exposición pública y en los pueblos pequeños aún más es complicada, es difícil luego ir al bar y que todo el mundo te esté de alguna manera preguntando sobre cosas municipales. La política municipal quema. Es así. Lo que apuntan las encuestas es que Euskal Herria Bildu podría estar en disposición de ganar las elecciones en el ayuntamiento de Vitoria, es un ayuntamiento complicado, donde nunca ha habido un partido con mayoría, ni siquiera mismo que gobierna una coalición PNVPS tiene mayoría, por lo tanto hace falta pactos. ¿Qué pactos está dispuesto a hacer Euskal Herria Bildu? ¿Hacia qué sentido? ¿Hacia qué lado? Porque ya los socialistas apuntan a que todavía a E.H. Bildu le queda un camino que recorrer para que los pactos que hemos visto en Iruña de Oca en otros municipios sean más amplios a nivel país. A ver, nosotros venimos repitiendo desde hace tiempo que creemos que la política de alianzas debe variar en este país y creemos que se está dando pasos en ese o estamos dando pasos en ese sentido. Yo creo que es bueno recordar que parece que en este país solo hay un acuerdo entre el PNV y el PSOE, que además nosotros creemos que es un modelo de acuerdo que paraliza del país, pero bueno, si eso ya lo desarrollaremos después, pero en Araba E.H. Bildu está gobernando con el PNV en La Bastida, en Arganzón, en Ocondo, está gobernando con el PNV y con el PSOE en la Guardia, en la única alcaldía del PSOE en Araba, que es la de Iruña Oca, en los dos últimos años ha habido acuerdo presupuestario entre Escalería, Bildu y el Gobierno Municipal, es decir, ya se están dando elementos de ese tipo. Otra cuestión es, bueno, pues como en 2019 si el esquema planteado, que para nosotros es erróneo, ya lo dijimos entonces, es un acuerdo entre partidos a nivel nacional, digamos, y una caída en cascada de todos esos acuerdos a los municipios sin tener en cuenta la realidad y que salvo honrosas excepciones se aplica a modelo de rodillo. Nosotros creemos que eso debe cambiar, hacemos lo que está en nuestras manos para que eso cambie, pero eso sí, tenemos una cosa bastante clara también, la mejor manera de que ese modelo de alianzas cambie es que Escalería, Bildu tenga la fuerza suficiente para hacerlo cambiar, es decir, unos buenos resultados, que Escalería, Bildu fuera primera fuerza en Gasteiz seguramente obligaría a modificar también esas alianzas. Me quedan nada, estamos ya casi fuera de tiempo, pero una última cuestión que quería plantear es un poco cómo es la relación ahora mismo de Euskual, Cartasuna y Sortu dentro de E.H. Bildu, Arama, porque viendo, por ejemplo, las listas del Ayuntamiento de Vítorio Agasteiz, no vemos a E.H. López de Averasturi, que está ahora mismo suspendida de militancia dentro de Euskual, Cartasuna. Estas cosas condicionan a la coalición, estas guerras internas de los partidos, condiciona también a la hora de hacer las listas y tensiona. A ver, en el caso de Gasteiz... Le voy a pedir brevedad en esta cuestión. Muy breve, la participación de Sortu en la dirección de Euskaler y Abildu es normal y al final los representantes participan de los órganos políticos y en el caso de, digamos, la composición de las candidaturas municipales, hace tiempo ya que no hay cuotas de partidos. Hay cuotas de partidos en juntas generales, en, digamos, instituciones superiores, pero no en los ayuntamientos. Y es importante también recordar cómo se elaboran las listas de Euskaler y Abildu en los municipios. Al final son los propios bilquides inscritos en los procesos los que tienen derecho a presentarse personalmente o a presentar a un tercero. Y la comisión electoral ante las propuestas lo que hace es hacer una propuesta de candidatura. En este caso, bueno, pues IH no estaba propuesta entre esas personas y por lo tanto no está en la candidatura. Ivón Sanzaturnino, coordinador de HBildu Naraba. Es que recasco. Es que recasco. Ahora. Ahora. Ahora.